Y es una obra que estamos haciendo, que siempre lo menciono, con recurso de los impuestos que ustedes pagan a través de sus permisos, a través de todo lo que vienen, los movimientos que vienen a hacer aquí al municipio. Esa entrada se les está regresando con estas obras que vienen a dignificar y elevar la calidad de vida de los pueblos vejenses. Es un avance y queremos que va a estar antes del 15 de septiembre para festejar con las fiestas patrias. Atrás de mí va a ver el arco principal, muéstrenme, que en medio va a estar empotrado el diamante de la Huasteca. Al centro va a tener una iluminación de reflectores y abajo le vamos a meter unos reflectores empotrados, ¿verdad Miguel? Que le va a dar una vista muy bonita. Este arco es el más grande. Son 13 arcos, estamos haciendo cuenta, son 13 arcos los nuevos, ¿verdad Miguel? Que se están cotidiendo en este momento. Sí, así es. Allá, allá son ocho, ocho los que acabas de terminar. Exactamente. Y allá donde, los que a mí me tocó hacer en la administración, nosotros empezamos con ese proyecto, es del 8 al Huasteco, son 10 arcos, pero la alcaldesa, bueno, pues le da un toque más hermoso, mira. Porque ahorita le estamos, yo le empecé a agregar alumbrado con faro. Entonces, cada pilar va a tener su alumbrado de un faro. Aparte que cada pilar va a tener unas banderas, donde vamos a poner todas las banderas de los estados de nuestro país.